¿Cuánto dinero tenías en el bolsillo cuando te has levantado esta mañana? 55 centavos. Si vas a llevar una vida delictiva, más vale que sepas lo que haces. ¿Conoces a Leon? ¿Conocéis a Riley? ¿Conocéis a Pio? ¿Sabéis abrir cajas fuertes? Esta es la historia de un robo. 300 de los grandes esperando en una caja fuerte. El plan es muy sencillo. Yo enseño el método de la sierra circular. Dice que podría ser su velini. ¿Molensky? Bellini. 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 Molensky. Creo que voy a vomitar. Por 500 vamos. Os enseñaré a hacerlo. ¿Qué podía salir mal? Creo que se ha mordido la lengua. Estamos perdiendo el tiempo. William Macy. Paso, llevo un bebé. Paso, joder, llevo un bebé. Michael Jeter, Sam Rockwell. ¡Qué guapo soy! Patricia Claxton. Isaiah Washington, Jennifer Espósito. ¿Me vas a pedir para salir o qué? Pero pensaba... Luis Guzmán y George Clooney. ¿Por qué vas vestido de cura? Tú eres idiota. En una historia sobre un curioso robo. ¿Tienes fuego? En un curioso lugar. Bienvenidos a Collinwood. Este Bellini empieza a parecer un jodido Kapuznik. ¡Eh! ¡Cuida esa lengua! Próximamente.